Y nada, seguramente esta es la última visita con este disco a Monterrey, así que yo recuerdo nada de cerrar esto con ustedes aquí en este lugar tan padre y dramático. Que además hace mi primer concierto en Monterrey, fue aquí justamente. Entonces es increíble regresar y vernos a todos y a grabar. Muchas gracias a ustedes por venir a ser la próxima. Ojalá lo disfruten un chingo, nosotros lo estamos gustando muy bien. Muy bien. Esta siguiente canción es una canción de este disco nuevo. Un disco que fue increíble hacer para ti, que la pasé muy bien, muy bien. Desde el proceso hasta toda la gira y que la pasé de mi sonido. Esta canción se llama No Voy a Decir Que No. No Voy a Decir Que No. No Voy a Decir Que No. Amor a la intención En el momento de la experiencia No voy a decir que no Si me dejo la cabeza No necesito todo el color Amor a la consecuencia No voy a decir que no Amor a la intención No voy a decir No voy a decir que no Todo el valor que la mujer Se esconde la mente aquí Si no tengo convicción Una noche lleva a dos No te deseas de que sepa Que se pone el corazón Pero sin brisa, sin camino Toda la intención Ignorando la experiencia No voy a decir que no Si me dejo la cabeza No necesito todo el color Amor a la consecuencia No voy a decir que no No voy a decir que no No voy a decir que no No voy a caso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!